Claro, parece sencillo hacerlo, lo difícil no es generar el serenazgo ni generar las fuentes laborales del municipio en los barrios, me parece a mí que es relativamente sencillo, lo difícil va a ser lograr la vinculación interinstitucional, por eso es necesario que pongamos en vigencia el Consejo de Seguridad Ciudadana. Claro, con compromiso y por supuesto con sanciones, porque si una institución, esto es como un carro, con un carro, ya puede ser, si son 5 o 6 instituciones cabeza, si una rueda no funciona, obviamente que va a andar mal. Así es, así es. El presupuesto, más o menos, para poderlo encarar esto, hay un aproximado. Lamentablemente, Gary, disculpe que lo corte, nadie, o sea, todo el mundo le huye a esto, y yo siempre lo critico y siempre lo digo, han llegado muchos, muchas autoridades, diputados, senadores, concejales, alcaldes, y nadie, nadie le ha tomado el verdadero interés al tema de la seguridad ciudadana. Ahora, el presupuesto, valga la redundancia, está presupuestado. ¿Está presupuestado el presupuesto? Está presupuestado, es decir... Hay un presupuesto. Porque hay una atribución y hay una secretaría. Está presupuestado, lo que pasa es que no está ejecutado. Y tampoco no se ha transparentado. Claro, claro, que aparece, vos fíjate que son un montón de cosas que no tienen, en realidad, una transparencia correspondiente. Es decir, vos donde mirés en el municipio, lamentablemente, hay un presupuesto, hay una repartición que se ocupa de X o Z... De ejecutar. De ejecutar, pero no está la ejecución. Te pongo un ejemplo en paralelo para que la gente lo vea más tangible. El tema del apodo. No está presupuestado que vos podés, que tenés que podar todos los espacios donde hay... Jardines. Grama. No hay grama donde haya de haber. Lamentándolo mucho, vos la ves la ciudad y no está podada. Pero, sin embargo, está presupuestado. Es decir, hay una empresa que cobra y no ejecuta. Y lo paga como partidas, algo por ahí. Entonces, el presupuesto está. Lo que hay que hacer es afinarlo. Pero a mí no me preocupa eso, yo insisto. A mí lo que me preocupa es poner en vigencia el consejo y desde ahí buscar la vinculación interinstitucional por el tema de las competencias. Porque la policía es muy celosa de sus competencias. Por supuesto. Y tiene razón, porque hay que mantener un orden institucional. Pero, en ese sentido, al estar en estos celos y en estas mezquindades, el gran cuidado y perjudicador es el pueblo, es la gente. Ahora, ¿cómo lo ve usted el tema de la gendarmería municipal? ¿Habría que fortalecerla? Alguien cree que es de la idea de que hay que fortalecerla, hay que capacitarlo y, por supuesto, también ponerlo al servicio de la ciudadanía sin maltratar al comerciante? Porque mayormente se dedican a eso, digamos. Yo creo que el tema es de que no está definido el rol de la autoridad en el liderazgo de la autoridad. El ejecutor de la presión de la autoridad es el de la autoridad. Pero el rol definido de la autoridad en relación, vamos a ponerlo al tema de los gremiales y los conflictos que hay, no está definido porque hay una cuestión ahí que yo no termino de entender por qué se da. Por ejemplo, vos no podés vender en el área pública. ¿Por qué vendés? Porque te van permitiendo. ¿Qué pasa después? Cuando esto crece, quiere imponer la autoridad desde el liderazgo del municipio y manda a exponer al funcionario, manda a exponerlo al endarme. En ese sentido... Y el endarme reprime. Correcto. Hay que generar antes de la represión el ordenamiento para que sea un controlador y no un represor. Claro, el reprime y sin embargo el otro se queja y se niega porque paga. Correcto. ¿Y a quién le pagan? Ahí está la gran pregunta. ¿Dónde está? Decime dónde va ese... El famoso sitiaje que le llama, ¿eh? Entonces, en ese sentido hay que ir a adelantarse a la maniobra para que no sea un represor y no sea un controlador. Yo te voy a poner un ejemplo. Según la estadística nacional, la ciudad con mayor atención sobre el ciudadano en el ranking nacional sin llegar a lo óptimo es La Paz. Nosotros somos el número 13 en el ranking nacional. Pero cuando vos vas a un mercado en La Paz, hay un orden establecido. Por ejemplo, los mañaneros venden hasta las 9. Sí, y eso te cumple. Y a las 9 menos 5 ya no te venden porque llega la gendarmería municipal y no reprime. Su sola presencia, por el liderazgo, su sola presencia hace que ese cumpla la norma sin necesidad de reprimir.